Jefferson Rubio y Ángel Ortega formaron Raíces, una banda que se gestó en la ciudad venezolana de Caracas. Y hoy estamos en contacto con Ángel Ortega para hablar acerca de Raíces, de su último trabajo, de las canciones, de los sencillos que ha ido presentando en el transcurso de este 2023. Un gusto, Ángel, ¿cómo te va? Gracias, gracias a ti por la invitación, Emilio. Te mando un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Estamos súper felices con todo lo que está sucediendo con la banda, con esta nueva producción discográfica que ya está en todos lados, ya la pueden disfrutar. Y sí, Raíces nació en Caracas en el año 2013, nació Raíces de la mano de Jefferson y mi persona. Somos de un barrio de Venezuela llamado Caracas. ¿Qué los inspiró a formar Raíces, Ángel? Mira, nosotros como siempre lo comentamos, cuando hicimos Raíces no lo hicimos con un objetivo de salir sinceramente a que la gente escuchara nuestra música. Realmente todo fue muy orgánico en mi casa. Cuando hicimos los primeros temas, decidimos hacer música porque nos conocemos de pequeños. Y bueno, cuando empezamos a hacer las canciones, nos dimos cuenta de que la gente empezó a escuchar un poco a nuestros compañeros, nuestros amigos más cercanos a lo que veníamos haciendo. Y les gustó y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en un festival ahí mismo que se hacía en el barrio por primera vez, fue la primera vez que lo hicimos. Y en ese momento dijimos como que, oye, como que pudiera funcionar, ¿no? Y bueno, y de ahí en adelante comenzó toda esta magia en Venezuela. Y bueno, ya a partir del 2018, que nosotros llegamos aquí a Argentina. Jefferson llegó 2017, yo 2018. Bueno, dos años después empezamos nuevamente a armar una nueva formación de Raíces. Y bueno, ahora en esta oportunidad contamos con músicos venezolanos y músicos argentinos. Hicimos esta familia nueva que siempre digo que va para el cielo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se proponen con su obra musical? ¿Qué es lo que proponen transmitir a través de su creación antes? Mira, yo creo que una de las cosas que siempre buscamos transmitir es lo que nosotros somos como banda, que somos una familia. Y eso es lo que hemos hecho transmitir también a esta nueva formación. Más allá de que hacemos música, más allá de que nos gusta, más allá de que cada uno tiene su profesión. Aparte, bueno, es algo que siempre toda la vida cada uno de niño nos une, que es la música. Y es transmitir esa energía a través de nuestras canciones, a través de nuestra producción discográfica. Que bueno, decidimos hacer algo. El proyecto se ha afianzado de una manera muy, muy fuerte. Y dijimos, bueno, si vamos a hacer algo, como siempre, es una permisa mía, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y bueno, buscamos hacerlo lo mejor posible con los recursos que teníamos. Y bueno, nacieron temas nuevos, hicimos canciones que nunca habíamos grabado. Y es eso, transmitir esa energía, ese amor, esa conciencia que llevamos en cada uno de nuestros temas y en cada una de nuestras canciones. ¿El amor es solo la base de sustentación del proyecto musical de ustedes o hay otros temas que desarrollan? Mira, nosotros, bueno, quien escucha el disco se va a dar cuenta que somos muy love, como se dice en el arco reggae, somos muy reggae love. Pero también hablamos de conciencia, hablamos mucho de conciencia, tenemos temas de protesta. Obviamente venimos de situaciones complicadas en nuestro país, lo que nos llevó a la migración. Tenemos canciones de protesta, le cantamos al ambiente, a la naturaleza, a la conciencia. Hay mucho love, pero también somos muy caribe. Entonces nos gusta mucho lo que es el baile, la pachanga, como le decimos, el disfrutar. Y bueno, van a disfrutar de repente un tema que comienza con protesta y al final termina con un ska, un reggae rux y termina con un ska. O hay temas que arrancan con bossa nova y de repente terminan en un reggae normal. Tenemos, recientemente hicimos una, quisimos hacer como en honor al argentino y uno de los temas incluimos un poco de cuarteto también, un tramo de cuarteto. Y bueno, eso no es como un vaivén de emociones, como siempre decimos, es un vaivén de emociones que queremos llevar, que yo creo que todo compone la vida, ya no, el amor, la conciencia, el trabajar, el no hacerle daño al de al lado, el apoyarnos, el cuidarnos. Es difícil, pero sé que se puede lograr y es parte de lo que transmitimos en toda la producción de Raíces. ¿Cómo defines a Volveré a Encenderte? Mira, Volveré a Encenderte es la canción más sonada de la banda porque es nuestro primer tema. Es el primer tema que nosotros escribimos en nuestra vida, juntos Jefferson y yo, fue Volveré a Encenderte en el 2013. Y fíjate que bueno, pasa a ser ahora el nombre del disco. Y un punto importante que nos decía Kike, que es el trompetista de la banda, cuando estamos buscando el nombre del disco, ¿qué nombre le ponemos al disco? Él decía, yo considero que debería ser Volveré a Encenderte porque esa llama que se apagó en Venezuela en el 2018, se volvió a encender aquí en el 2021. Y yo voy a ver que está muy bien la metáfora, más allá de que el tema no hable de eso. Pero es así, y es una llama que siempre, nunca se murió, se apagó, pero volvimos a encenderla. Y yo creo que eso es como una reflexión para el ser humano. Cada vez que sientas que todo se está apagando en tu vida, en algún momento, tranquilo, que tú mismo tienes la capacidad de que esa llama se vuelva a encender y lograr tus sueños, tus objetivos, tus metas, buscar la felicidad dentro de lo que se pueda. ¿Por qué se apagó esa llama y qué es lo que hizo que se volviera a encender? Hago ese juego de palabras a propósito de tu definición. Claro, nosotros le decimos que se apagó, entre comillas, porque en el 2018, cuando nosotros, Jefferson tuvo que emigrar en el 2017, a finales del 2017, hasta ahí llegaba la banda. De hecho, en el pico más alto de raíces de Venezuela, en ese momento, se tuvo que parar la banda por el tema migratorio. Jefferson se va y llega aquí a Argentina, pero no fue planeado que yo me viniera a Argentina para seguir juntos un proyecto. La vida simplemente nos llevó a que, bueno, yo también me vine con mi esposa y mi nena en el 2018 y nos conseguimos aquí nuevamente. O sea, fue algo como muy, se dio de esa manera. Y fíjate que ahí mismo no hicimos música. Después de dos años, como todo migrante, que es difícil, obvio, comenzar desde cero, después de dos años dijimos, mira, vamos a volvernos a juntar y empezamos a juntarnos nuevamente. Yo le dije, bueno, ¿qué te parece si más bien armamos ahora un proyecto nuevamente con otros músicos? Vamos a empezar a buscar músicos. Y bueno, fue mágico porque fueron llegando músicos argentinos y venezolanos. Nada más de la formación raíces inicial, somos Jefferson y yo que somos los fundadores. Todos los demás músicos son nuevos, como se puede decir, de esta nueva formación. Y es curioso porque cada vez que ensayamos, cuando empezamos a unirnos, 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 todos los músicos que llegaron se quedaron, ninguno salió. O sea, la conexión fue total. Y bueno, es lo que hoy pueden ver en todos lados, en los shows, en el disco. Somos los nueve músicos que conformamos raíces. Y bueno, y por eso la llama nuevamente se avivó, pues, como decirlo de esa manera. Mira, después de un tiempo, se avivó nuevamente y bueno, y raíces salió a florecer otra vez. Ángel, azul, la planta y lo sé, es fruto de esas nuevas raíces y de esa llama que se volvió a encender, de ese nuevo camino transitado. Sí, fíjate, azul, precisamente azul, lo sé y la planta eran temas que ya traíamos de Venezuela, pero que no pudimos grabar en el primer EP que hicimos. Nosotros hicimos un EP de cuatro temas y por tema socioeconómico no pudimos terminarlo. También por el tema ya del límite de migración que se venía a Jefferson. Y esos fueron temas que no se pudieron grabar en su momento. Cuando nosotros llegamos aquí, los incluimos en este nuevo disco. Y cambiaron, tuvieron una transmutación porque los nuevos músicos le dieron otra matiz, le dieron cada uno su personalidad. Y es lo que hoy por hoy pueden escuchar de azul, de lo sé y la planta. Y mi país también, mi país. ¿Podemos decir entonces que Raíces tiene un origen en el ska, en el reggae, y después va adoptando nuevos géneros que incluyen el cuarteto, como dijiste, o hay un ritmo que lo define en forma determinante? Mira, nosotros somos una banda de reggae. Somos banda de reggae porque nuestra base es reggae, hacemos reggae. Quizás no hacemos reggae rugs, que es el reggae más suave, más lento. Sin embargo, hay temas que son reggae rugs, como por ejemplo, pueden escuchar la planta, es reggae rugs. El lento también es bastante reggae rugs. Pero nos gusta mucho fusionar o tratar de incursionar en ciertos géneros musicales. Quizás también porque tenemos el pianista nosotros, que es Paqui. Él es jazzista realmente, el toca jazz. Nuestro baterista también. Nuestro saxofonista es muy de ska. Entonces, y al baterista también le gusta mucho el rock, son argentinos, el baterista argentino, el tecladista argentino. Y buscamos como de fusionar, ¿no? O sea, buscar la manera de que ese matiz pueda incluirlo sin romper lo que traemos como base. Pero inclusive van a conseguir hasta en esta misma que te hablo, que es mejor que ayer, que tenemos cuarteto. Hay un pedacito que quisimos hacer, una especie como de salsa, un guaguancuay sabrosito que hicimos y nos gustó mucho. Y es eso. O sea, yo creo que esa es la diferencia de raíces, quizás con otras bandas, que no nos centramos solo en un reggae rugs, sino también fluimos hacia otros géneros, tratando de traerlos y que, bueno, que nos guste. Sobre todo que nos guste. Porque al final somos así, queremos hacer algo que nos guste. No hacerlo por hacerlo, ni, bueno, vamos a lanzarnos aquí a ver qué pasa. O sea, si nos gusta, nos sentimos cómodos, bueno, ahora sí vamos a mostrarlo, vamos a ver cómo lo saborea la persona. ¿Qué significó para ustedes el acompañamiento de Goy, el productor musical y cantante de Caramelo Santo? No, genial, genial. De verdad que con Goy fue mágico. Nosotros, cuando llegamos aquí a Argentina, que dijimos, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un disco nuevo. Por medio de Quique, que es argentino también, le mando un abrazo, que es el trompetista, él conocía a Goy. Hicimos el enlace y fuimos a conversar con Goy desde el primer día que tocamos su puerta. Obviamente Goy, muchos lo conocen hoy, una eminencia del género, Caramelo Santo, una carrera estupenda, más de 30 años. Bueno, Goy desde el primer día que escuchó lo que la propuesta le encantó y nos dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos hacia adelante, vamos a hacerlo. Y bueno, nada, como siempre se lo dije, estamos muy agradecidos por habernos abierto las puertas de tu hogar, de tu casa, de tu estudio. Y tuvimos casi un año y medio haciendo este disco y fue una grata experiencia. Aprendimos mucho de Goy, Goy aprendió mucho de nosotros. Fue como muy unido todo y una experiencia que seguro nos la vamos a llevar para nuestras vidas y estamos eternamente agradecidos. Compartir con Goy, de verdad que fue mágico. Además de que Goy, bueno, su banda, todo lo que es el ska, todas las fusiones que ellos hacen también, de una u otra manera, como que entramos un poco como en el mismo terreno. Y como siempre le decíamos, bueno, Goy, tú nos presentaste el asado y nosotros te presentamos el tequeño. Así que vamos a disfrutar. Siempre estábamos con esa joda ahí en el estudio. Y de hecho, bueno, te lanzo una primicia por aquí. Yo soy director audiovisual y, bueno, estamos preparando un documental donde aspiramos que el año que viene podamos mostrar un poco todo ese trasfondo, todo ese backline que estuvo durante todo el proceso de la grabación del disco. Y, bueno, cuando esté, espero que la gente lo pueda disfrutar y ver un poco eso que siempre es llamativo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las redes de raíces a través de las que puede seguir la agenda? Sí, claro. Mira, nosotros somos, estamos como arroba raíces reggae oficial. Arroba raíces reggae oficial en todas las plataformas digitales. En Spotify nos consiguen como raíces solo, que realmente ese es el nombre de la banda. Yo sé que a veces la gente se confunde, piensa que nos llamamos raíces reggae, pero realmente nos llamamos raíces. Lo que pasa es que, bueno, por tema de redes, el nombre raíces solo no lo podíamos tener y, bueno, pusimos raíces reggae oficial. Pero así nos pueden conseguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Pueden ver nuestro contenido que siempre estamos actualizando con el equipo. Pueden ver parte de los shows, conciertos, videos, los videos que lanzamos, como el disco completo, también lo pueden escuchar en todas nuestras redes sociales. Ángel, un gran gusto conversar con vos y a través de esta entrevista hacer conocer a los santiagueños y al mundo también qué es y qué propone Raíces. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias por permitirnos esta ventana para mostrar parte del proyecto que venimos trayendo. Emiliano, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, esperamos el año que viene que estamos preparando una pequeña gira por la Argentina. Esperamos estar por allá, llevar nuestra música y podernos conocer en persona. Te mando un fuerte abrazo de parte de toda la banda. Un gran abrazo para vos y para todos tus compañeros. Seguro que sí. Un abrazo, gracias. Gracias. Gracias a vos.